Y en las noticias de hoy ARMY felicita a Jungkook por este motivo Preocupados por BLACKPINK BTS revela nuevas fotos Descubren El lugar del tatuaje de Suga de BTS Todo esto y mucho más en el video de hoy Y Jungkook agradeció a ARMY tras ganar Artist of the Summer Hace poco Jungkook se convirtió en el artista de verano de Odyssey 2022 Venciendo a celebridades como Billie Eilish, Charlie Puth e incluso a Jimin Para agradecer, el idol escribió en su cuenta de Instagram un mensaje para los fans Mencionando que se sentía muy feliz después de escuchar que era el artista de verano de Odyssey 2022 Él escribió Gracias en coreano Ya que mientras la manera formal de escribir es Kansahamnida El idol escribió Kamcha Hamni Yang Una manera más tierna de decirlo Por lo que la frase se convirtió en tendencia Y se dice que este estudiante guapo Por el que todos se desmayan Realmente es Parvogum Parvogum fue relevado de su servicio militar Desde entonces viajó con Lee Sey B En el desfile para Celine Después de terminar su alistamiento Parvogum también está equilibrando su vida Como una persona normal y como un actor Se ha anunciado que el actor Protagonizará junto a un gran elenco De compañeros actores y actrices En el programa de Jude Empty También parece estar regresando a la vida estudiantil Mientras servía en la marina Se anunció que el actor estudiaría una maestría en música En la universidad de Sangmyun El actor se graduó previamente de la universidad de Myungi En Yeongi Después de estudiar para especializarse en teatro musical Parece que el actor continuó sus estudios En varios foros y medios de comunicación coreanos Un internauta compartió fotos en las que vio a Parvogum En la universidad Sangyum En Yeongnogu, Seúl Muchos supusieron que era Parvogum Con su hermosa apariencia y aura Pues caminaba por el campus El hombre vestía una camisa a rayas Pantalón negro y zapatos blancos Con una mochila negra Cuando las imágenes se compartieron en línea A los internatos coreanos No pudieron tener suficiente Y dijeron Opa y Heol Que es una exclamación que se usa para mostrar Conmoción o incredulidad No es la primera vez que una celebridad coreana Demuestra que es como todos los demás En 2021 Un usuario compartió una historia para Ope Que explicó que su amiga le envió una foto Que estaba en una clase Viendo a sus compañeros hacer presentaciones en inglés Luego notó que uno de los estudiantes Estaba haciendo su presentación Que se llamaba Lee Don Min Pero pensaron que tenía que ser Chan Wo de Astro Con una agenda tan apretada Es imposible que las celebridades coreanas Continúen haciendo tanto con su tiempo Parvogum siempre ha sido elogiado Por su impecable ética de trabajo E incluso ahora Y el productor Ryan Tedder Habla sobre la preocupación Del proceso de toma de decisiones de YG Los internautas estaban felices Pero los Blinks estaban enojados Porque después de dos años Solo había ocho canciones nuevas Junto con la ira de la falta de canciones De el álbum Después de una pausa de dos años Los comentarios del cantante principal y productor De renombre mundial De One Republic Ryan Tedder Han generado ira sobre cómo YG Eligió canciones para el álbum El año pasado se reveló que las integrantes Rosé y Jenny Incluso trabajaron con Ryan Tedder En persona en su estudio Y esto generó esperanzas De que hubiera un nuevo álbum Todo parecía ir bien Pero ahora en una entrevista reciente En la serie de conciertos De verano 2022 De Good Morning America Ryan Tedder confirmó Que ha trabajado en la música Con Blackpink Con Jenny Rosé en Los Ángeles Todo lo que puedo confirmar Es que he trabajado En material de Blackpink Escribí con las propias chicas Y se creó Una de las únicas sesiones Que han hecho fuera de Corea Que hicimos en Los Ángeles Con Jenny Rosé Un puñado de ellos Reveló Ryan Tedder Puedo confirmar Que he trabajado con Blackpink En este próximo álbum No sé qué canciones Lo están haciendo No hay forma de saberlo En mi mundo de sueños Tengo tres En el peor de los casos Tengo uno De cualquier manera Estoy feliz Y espero tener el sencillo Una de las canciones La coescribimos con ellos La letra La melodía Saben lo que están haciendo Ryan Tedder Después de esta publicidad Los internautas Se sorprendieron Cuando se anunció La lista de canciones Ninguna de las canciones Parecía estar escrita Por Ryan Tedder O incluso tener sus créditos Otros compartieron su enojo Porque muchas de las canciones Que fueron coescritas Por los miembros de Blackpink También se perdieron En favor de otros escritores Cuando se lanzó La lista de canciones Ryan Tedder Volvió a publicar Una historia Con el título Ser un compositor Se siente como ser Una de las muchas gaviotas Muchas muchas gaviotas Y alguien tiene una papa frita En el estacionamiento Muchos creen Que se refiere A no estar involucrado En el álbum Una publicación de Reddit También planteó Preocupaciones Sobre si es normal Que las compañías Informen a los productores Si sus pistas Están utilizadas o no Muchos internautas Compartieron lo molesto Que era que Ryan Tedder Estuviera orgulloso Pensando que al menos Se incluiría parte De su arduo trabajo Con los miembros Los internautas No están mostrando su enojo Con Blackpink Sino con YG Aunque mostraron Decepción por Ryan Tedder También es más personal Ya que YG Aparentemente Ignora muchas canciones Escritas Por los propios miembros De Blackpink Bueno así como lo hacía Con otros grupos Y los chicos de BTS Hicieron un especial Para el Chusio Los chicos hicieron Una transmisión en vivo Celebrando el Chusio Pues incluso preguntaban Cómo deberían saludar Imaginando que se trataba De una cena familiar Para el día Chusio También compartieron Sus vivencias Durante este festival Que tuvieron En la infancia Dijeron que suelen decir A los padres A los miembros de la familia Que son más jóvenes Intentando guiarlos Y ayudarlos Recordaron juegos tradicionales Que son populares Para esta temporada Y uno de ellos es Jude Nori Estos idols También contaron Que la última vez Que usaron handbox Fue en Dalma Jung Pero saben que A ARMY les encanta Verlos vestidos De esta forma Los chicos disfrutaron Algunos snacks Adecuados para la temporada Y no perdieron La oportunidad De desearle a ARMY Que disfrutaran mucho Estos días De vacaciones Y crearan buenos recuerdos Y BTS lanza más fotos De Dalma Goon Número 1 RM 2 Jin 3 Sugar 4 J-Hope 5 Jimin Seis Taehyun Y 7 Jungkook J-Hope 7 7 7 10 J-Hope 7 J-Hope 8 Y 8 Imágenes adicionales y aunque Suga reveló que no tiene el tatuaje en el pie muchos piensan que encontraron su tatuaje Suga es bastante bromista algunos de los integrantes se hicieron su tatuaje en el tobillo, el brazo detrás de la oreja o en uno de sus dedos o debajo de sus costillas pero la pregunta que no ha podido responder ARMY es en qué parte del cuerpo Suga se lo ha hecho cuando le preguntaron si estaba en el pie él dijo, no está allí otra teoría que tiene en las ARMY es que está detrás de la oreja pero ha podido ocultarlo con su cabello largo Suga se ha negado a revelar dónde lo hizo pues asegura que las fans deben encontrarlo por sí mismas y él mismo debería decirles el lugar correcto lo que ha dado pie a varias especulaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!